La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva, María Martín, ha visitado la sede de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartaya para agradecer el excelente trabajo que se realiza en pro de la igualdad social y la defensa de la mujer. La visita principalmente es el agradecimiento a las compañeras del Centro de Información de la Mujer en la dura situación que se ha vivido confinado y que se sigue viviendo actualmente y el apoyo y el trabajo por todas las mujeres ante la situación de violencia de género o cualquier problemática que puedan tener en las casas de las mujeres cuando han estado confinadas con el presunto agresor. Y bueno, como digo, muy agradecida de que me estén acompañando. La alcaldesa Josefa, también senadora, no ha podido estar. Como vendré próximamente, pues estaré con ella. Y bueno, el objetivo es estar con las compañeras del CIN también, el trabajo que se está realizando y sobre todo el agradecimiento y la implicación por y para las mujeres del Ayuntamiento de Cartaya y del Centro de Información. Martín dejó claro los números que arrojó el estado de alarma y el actual estado de pandemia. Números que, según la coordinadora, se han triplicado con respecto a la violencia de género. Durante el confinamiento y la pandemia, como estuvimos tratándolo nosotros, se han triplicado los casos. Y bueno, la situación ha sido bastante dura. Igual que el teléfono 900-200-999, que igualmente las llamadas telefónicas han sido cuatro veces mayor que en las situaciones anteriores. Y además se ha reforzado este teléfono. Y agradezco también la implicación de todo el entorno, una campaña que hicimos, de todo el entorno familiar y de los vecinos. Que bueno, durante la pandemia, al estar confinados en las viviendas, pues la implicación y la ayuda a estas mujeres fue muy importante. Y el número de llamadas ha sido más de 600 llamadas del entorno, solamente el entorno de las mujeres que sufren violencia. También llevamos otra campaña que era implicando a todas las farmacias de todos los municipios y de la capital, que con una clave, mascarilla 19, yendo a la farmacia diciendo esta clave, pues se activaba un protocolo donde el personal farmacéutico llamaba al teléfono 112 y se le daba la ayuda también a estas mujeres. Y después tenemos un equipo técnico de atención psicológica también para los menores y para las atenciones grupales, porque claro, los menores, los niños y las niñas son los que sufren directamente al estar confinados, al estar con el presunto agresor, pues la situación tan difícil que viven. Entonces, bueno, pues igualmente agradezco a todas las farmacias que se han implicado con esta campaña y, como he dicho, a todo el entorno familiar y vecinal de la ayuda y el apoyo a estas mujeres. ¿Estos mecanismos siguen activos ahora? Sí, sí, además siguen y seguirán, porque bueno, el teléfono 900 continúa, se ha reforzado y las campañas que hemos llevado a cabo durante la pandemia, pues siguen adelante. Estuvo presente la tercera teniente de alcaldesa y concejala de Igualdad y Colectivos Sociales Consolación Benítez, que mostró su preocupación por los casos de violencia de género que se dan en Cartaya y destacó el trabajo de todo el equipo de Asuntos Sociales. En primer lugar, muchas gracias María por venir a visitarnos a Cartaya y también agradecer al Instituto Andaluz de la Mujer por el apoyo que nos presta día a día, por estas subvenciones que recibimos, porque sin esta ayuda, pues en Cartaya tampoco existiría el equipo técnico. Y sí, me gustaría destacar que, bueno, que Cartaya tiene una especial incidencia en violencia de género y que es bastante preocupante. Tenemos que seguir invirtiendo en este tipo de políticas porque es necesaria. Y también me parece importante hoy destacar el papel relevante de la mujer rural, porque hoy se conmemora su día. Y también hacer especial hincapié a esas mujeres ganaderas, agricultoras, pesqueras y demás que vuelven al medio rural, un medio en el que está principalmente compuesto por hombres y también tienen su difícil acceso a este mercado. En el ayuntamiento contamos con Carme María Zamorano, que es la trabajadora social, que además lleva prestando su servicio durante muchísimos años. También está Cristina, que es la abogada, la asesora jurídica del servicio, y la psicóloga, que estamos pendientes de su contratación en breve. Que todas ellas pueden prestar apoyo técnico, psicológico, jurídico o cualquier otro tipo de asesoramiento en todo el tema de mujer, familia, igualdad y demás. Por su parte, Israel Medina, segundo teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Cartaya, agradeció a la coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer en Huelva su presencia en Cartaya. Me gusta agradecer a María, no solamente por lo que representa en el Instituto Andaluz de la Mujer, sino como compañera que representa a la Junta de Andalucía y que vamos a ir a llamar inmediatamente a estar aquí prestando su servicio. Con respecto al maltrato y al acoso, pues en total concienciación y prevención, es importante, es fundamental, que todo lo que sea el ataque o la agresión a una mujer, pues le demos cobertura a todo lo que tengamos, los medios que tengamos, tanto por la Junta de Andalucía como desde esta corporación municipal. Cerró el turno de intervenciones el primer teniente de alcaldesa y concejal de Políticas Sociales del consistorio cartallero David Fernández Calderón, que de igual manera hizo un importante alegato en defensa de la igualdad social y al igual que Consolación Benítez, alabó el trabajo que se viene haciendo desde los servicios sociales del Ayuntamiento de Cartaya. Bueno, es un placer recibir a María Martín, directora del Instituto Andaluz de la Mujer, que le damos la bienvenida a Cartaya, que para este ayuntamiento las políticas de igualdad de género y las políticas de la mujer son fundamentales, igual que las de servicios sociales, y recibir al Instituto Andaluz de la Mujer es toda una satisfacción. Queremos que este sea el comienzo de una andadura conjunta de colaboración entre instituciones, como no puede ser de otra manera, porque entendemos que problemas tan complejos y tan duros como el problema de la desigualdad de género solo se atajan si todas las administraciones se implican, y nos consta que el Instituto Andaluz de la Mujer se toma este tema tremendamente en serio y, además, con mucha eficacia desde hace mucho tiempo. Por eso recibimos a la compañera y vamos a compartir un rato en el edificio de servicios sociales y, bueno, hablar de diferentes proyectos, de cómo nos podemos coordinar y de cómo podemos hacer que esta lacra del machismo y de la desigualdad pues le vayamos venciendo día a día entre todos, entre todas las administraciones, y entre todas las fuerzas para el bien de toda la sociedad en su conjunto. Así pues, satisfacción general por el trabajo que se viene realizando desde los servicios sociales que está a la espera de incorporar un psicólogo o una psicóloga para completar el equipo de trabajo.